Cada 22 de abril decimos que estamos haciendo conciencia para cuidar el planeta, para conservar y procurar la sostenibilidad del medio ambiente, para implementar medidas urgentes que nos lleven a un futuro más saludable. Desafortunadamente, cada vez estamos más lejos de alcanzar estos objetivos. En este Día de la Tierra nos enfrentamos a una triple crisis, cambio climático, pérdida de la biodiversidad y la contaminación, particularmente esta última, vaya que la hemos padecido aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Una vez más, la Organización de las Naciones Unidas hace un llamado a la acción a todos los gobiernos, empresas y ciudadanía sobre la necesidad de la puesta en práctica de soluciones y formas de desarrollo que preserven a nuestra madre tierra. Señala que la urgencia de dar respuesta a la triple crisis ambiental radica en que la pérdida del equilibrio del funcionamiento de la naturaleza y la destrucción de los ecosistemas ponen en riesgo la continuidad de la especie humana. La ONU advierte que el cambio climático, las acciones del hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, tales como la deforestación o la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta. El lema de este año ha sido la reducción del uso de plástico. Se busca promover la conciencia pública sobre el daño causado por el plástico a la salud de los seres humanos, así como a los animales y a toda la biodiversidad. El objetivo es lograr una reducción del 60% en la producción de este material para el año 2040. La historia del Día de la Tierra se remonta a 1970, cuando miles y miles de personas salieron a las calles en Estados Unidos para protestar por el daño que se estaba causando al planeta y a sus recursos. El impacto ambiental del auge consumista de la posguerra empezaba a sentirse en aquella época, particularmente por la producción y uso de petróleo y las emisiones generadas por la industria. De ahí surgió la Agencia de Protección al Medio Ambiente en Estados Unidos y se promulgaron leyes muy importantes en esta materia. Ahora es urgente actuar para hacer frente al calentamiento global. De acuerdo al último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, si no se adoptan medidas inmediatas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, el mundo alcanzará en el año 2100 temperaturas 3.2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Este nivel de calentamiento sería catastrófico para el planeta y para la vida que lo habita, incluidos los seres humanos. Y la verdad de las cosas es que para allá vamos. El 2023 ya fue el año más caluroso de la historia. Existen muchas formas de adoptar prácticas más sostenibles y comprometernos a reducir el impacto ambiental. Una de las mejores formas para combatir el cambio climático y cuidar la tierra es mediante la educación. Al tener información sobre los desafíos ambientales que se enfrentan, será posible hacer cambios en la vida diaria que reduzcan el impacto en el medio ambiente y protejan al planeta. ¿Qué estamos haciendo? Ya vamos tarde. Soy Gregorio Martínez. Más allá de la noticia, nos vemos y nos escuchamos aquí en Posta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!